Ya tenemos aquí la receta número 10, la receta especial número 10. Se trata en este caso de un roscón tradicional, no lo vamos a confundir con el roscón de reyes, este es un bizcocho llamado y denominado roscón precisamente porque se hace dentro de unos moldes denominados rosconeras, es un molde muy similar al de Sabarín con la diferencia de que en lugar de ser redondeado es plano por la parte baja. La receta es sencillísima y la forma de elaborarlo tampoco es muy complicada, aunque nadie lo diría viendo el resultado que se obtiene de unas personas a otras. Para conseguir que un roscón de este estilo sea esponjoso y que quede delicioso hay que hacerlo de una forma muy concreta. En este caso y en este vídeo que os va a acompañar la realización correrá a cargo de María Rosa, Silván Silván, Rosy, mi madre concretamente, que es la persona que conozco cuyo roscón queda tan extraordinariamente esponjoso que parece imposible que se haya podido hacer la mano. Es increíble. Observar y veréis como es sencillo y no tanto al mismo tiempo. Comenzamos cubriendo el interior de la rosconera con un poco de mantequilla y con una cantidad pequeña de harina le cubrimos todo el interior para evitar que se nos pegue el bizcocho. Una vez que ya lo tenemos todo cubierto le damos unos golpecitos para eliminar el exceso de harina y ya tenemos el molde preparado. Y así ahora ¿cómo lo mide? A cucharadas. ¿Cuántas cucharadas? Por huevo. ¿Por cada huevo? Una cucharada. O sea, 12 cucharadas de harina. Si vuelvo en cálculos, en 25 gramos de harina. Por cucharada. Por cucharada. O sea, 12 cucharadas de harina. O sea, 13 cucharadas de harina. y ahora que ya tenemos los ingredientes secos vamos a preparar los huevos vamos a utilizar una docena completa de huevos como podéis ver vamos a separar las claras de las yemas lo habitual es hacerlo con las cáscaras ¿verdad? cascamos y demás bueno pues fijaros en la forma de hacerlo es muy difícil que haciéndolo así se nos lleguen a romper las yemas ya que la clara se escurre literalmente entre los dedos es una forma diferente de hacerlo y os aseguro una forma más tradicional de lo habitual y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Continuamos añadiendo las yemas. Ya que tenemos el azúcar ya bien batido con las claras, ahora añadimos las yemas y las batimos también completamente. Y eso, mezclamos mucho más fácil. Claro, pero claro, criamos con un postre de criados, ¿qué hay? ¿Se jode? Ya os había comentado que esta receta es una receta básica, elemental. Pero este proceso que se está realizando en este momento, el mezclado de la harina, es importantísimo. Ya que si no lo hacemos con ese típico movimiento envolvente que estáis viendo ahora mismo, el problema es que se nos apelmaza y queda muy apretado el bizcocho. Este bizcocho es extremadamente suave, por tanto hay que tener muchísimo cuidado a la hora de mezclar, ya que de lo contrario no nos quedará un bizcocho todo lo suave que necesitamos o que nos gustaría. Una vez realizada por completo la mezcla, procedemos a volcarla dentro del molde, que previamente ya hemos enharinado y enmantequillado antes de empezar. Ahora solo nos queda meter al horno. Para ello, precalentamos a 200 grados y rebajamos la temperatura a 180 justo en el momento de introducir el bizcocho en el horno. El tiempo de cocción ronda entre 35 y 40 minutos. ¿Y cuánto tiempo? Pues esto debería estar en 35, como mucho, 40 minutos. 80 grados, 35 o 40 minutos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.